Hola, soy Son Goku Gamer, como ya podéis ver, y en el vídeo de hoy he hecho unos cuantos logos, o sea, unas cuantas opciones de logos para el canal, que luego aquí al final del vídeo os voy a dejar una encuesta por aquí arriba, más o menos creo que es, creo que es aquí arriba, va a salir como una redondita con una I, pues que si apretáis ahí podréis participar en la encuesta, y entonces haré una encuesta de todos los logos que he hecho. Y pues podéis votar cual os ha gustado más, vale, y entonces el que tenga más votos, o más tantos por ciento, pues será el logo ganador, y entonces será el logo del canal, vale, porque ya creo que tendríamos de poner un logo más creativo, perdón, porque es que estoy mirando al ordenador y estoy mirando a la cámara que está aquí, vale, y pues podríamos poner un logo más creativo, vale, os los voy a enseñar, lo he puesto aquí en esta caja de zapatos, un momento que lo abro, vale, y este de aquí es el primero, un momento, eh, este de aquí es el primero que le llamo la S azul, vale, este se llamará la S azul, vale, o lo pondré también en la encuesta también, seguramente lo pondré por números, o sea, pondré, por ejemplo, 1.S azul, vale, para que sepáis el orden, por si no os acordáis, vale, este es el primero que enseño, luego, este es una especie de escudo degradado, que han sacado, que han implementado en Minecraft, en un juego de construcción, que, pues es degradado, y entonces aquí pone, son Goku Gamer, vale, vosotros seguramente lo estaréis viendo al revés, pues porque es una cámara, vale, porque yo ahora mismo en la pantalla lo veo al revés, pero bueno, luego de aquí, este de aquí, es el tercero, que también es como una S, es como una S, espera, es como una S, es como una S, es que en la pantalla, pues, cuesta un poco más, y pues es como que se va degradando, bueno, que va como una ruleta de dos tipos, de dos tonos diferentes de azul, vale, y luego, pues aquí está este, que no está tan currado, pero me gusta bastante, que es como la silueta de un conejo, y lo he hecho, este lo he hecho por dos motivos, primero, porque mi animal favorito es el conejo, y segundo, porque es de color negro, pues por el azabache, vale, para recordarlo, porque como ya no está, aunque no hace falta que lo dibuje para acordarme, vale, los guardaré aquí en la caja, y sacaré al ganador, vale, y también en el próximo vídeo, porque haré un vídeo diciendo cuál ha sido el ganador, y todo eso, también, pues diré cuáles han sido, por ejemplo, el que ha ganado, y luego el segundo, el que ha quedado segundo, el que ha quedado tercero, y el que ha quedado cuarto, vale, y antes de acabar el vídeo, querría decir que, pues, ya falta un mes, o poquito, más o menos un mes, para que el canal haga un año, y pues, que vayáis dejando preguntas, o dudas que tengáis, sobre el canal, o sobre el Rudolf, el Gaspar, la niebla, la copito, o Marte o Venus, o sobre Max, que ya sé cómo se llama la tortuga, que está aquí, a ver, ya está, que también, ya le he comprado los sticks, que son estos, bueno, y pues, que vayáis participando un poco, y diciendo, dudas que tengáis, o todo eso, o ideas, para subir nuevas cosas al canal, aunque ahora me gusta, que subo sobre mis animales, que seguiré subiendo, vale, y bueno, pues, que vayáis diciendo eso, dudas que tengáis, y todo eso, vale, para el especial, para ir respondiéndolas, para que ya no tengáis todas esas dudas, o preguntas, vale, ah, y seguramente, que el especial, estoy pensando en hacerlo en directo, y lo estoy preparando todo ahí, para poderlo hacer en directo, vale, así que, yo creo que con esto ya tenemos que ir acabando el vídeo de hoy, y pues, que vayáis participando un poco, vale, y seguramente, 20 segundos antes de que, de que, de ahora, de cuando se acabe el vídeo, más o menos, pues, lo tendréis por aquí, vale, eh, la encuesta, así que yo creo que con esto ya hay que ir acabando el vídeo de hoy, y adiós.